Porque cuando un paciente está totalmente del coronavirus, o la pregunta sería, en todo caso, ¿cuándo un paciente está totalmente curado del coronavirus? Un especialista nos explica cuánto tiempo dura el virus o cuánto tiempo duraría el virus en un paciente con síntomas, o si finalmente debería seguir aislado si tuviera secuelas del mismo. Vamos con el informe. Cada día la información sobre el COVID-19 se sigue renovando. Aún hay muchas preguntas sobre el comportamiento del letal virus en el organismo. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuánto tiempo dura el virus en un paciente con síntomas? ¿O si se debe seguir aislado si continúa con secuelas como la pérdida del olfato? El paciente que tiene una enfermedad COVID empieza a contagiar desde el primer día que inicia los síntomas. Luego de los siete días, el paciente ya empieza a desarrollar anticuerpos. La médico neumóloga Doris Lachira explica que hay casos de pacientes con síntomas que han tenido el virus durante un mes después del diagnóstico. Y el alta siempre dependerá de los resultados de la prueba molecular. En pacientes que tienen un descanso mucho más prolongado, es por el hecho de que estos pacientes tienen complicaciones. Explica que el coronavirus no solo ataca las vías respiratorias, sino también otros órganos como los riñones. Por lo que los pacientes que llegaron a hospitalización o a la unidad de cuidados intensivos requieren un mayor tiempo de monitoreo médico. Creo que muchos pacientes terminan con secuelas muy evidentes en aquellos, por ejemplo, que han tenido problemas en el pulmón y terminan con una fibrosis pulmonar severa. Hay pacientes que inclusive pueden tener un descanso hasta de dos o tres meses dependiendo de las características y las complicaciones que han tenido. Las personas que ya están libres del virus pero continúan presentando secuelas, enfatizan ya no contagian, pero sí requieren descanso para su total recuperación. Se ha detectado también que la pérdida del olfato y gusto pueden persistir durante semanas después del alta médica. Y esto no significa que el paciente siga infectado. En el caso de personas asintomáticas, los especialistas precisan que muchas veces la carga viral es similar a la de pacientes con síntomas. Ellos deben permanecer aislados durante 14 días y tras ese tiempo volver a realizarse la prueba de descarte para volver a tener contacto con otras personas.